El síndrome de Turis El síndrome de Turis Yo Es un pueblo al lado de Badajoz Pero, ¿y cuántos habitantes tienen? Este, 6.000 o así Me parece que tendrán, no tengo ni idea La de la base aérea de Talamén Pero por lo menos tienes conexión de fibra y todo rollo Sí, el año pasado Ya es 2016, yo creo que ya está bien Patrulla, patrulla Patrulla Joder, y este que no lo veo Nos cargamos, no nos tenemos que cargar ahí Yo no llevo... Yo tengo poción Yo tengo veneno Tengo que llevo Pues yo tengo poción, si queréis me la tomo en cuanto aparezcan Venga, ya, ya 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 Me han pegado por detrás Bueno, si no tenemos que esperar Mierda, vámonos aquí a la jaula Cuidado Joder, me metí una hostia Vas Papi Vale, vale, ya se ha morido Vámonos Como ha muerto la patrulla, eh ¿Has muerto? Joder Te le he intentado quitar a ti y me salta a mí, tío Es que me anda cojones la cuerda Joder Yo voy a saltarle a Luli Y voy a darle, tío, y me salta a mí, tío Se ha cagado en tu ataque, ¿no? Sí Como me pasa a mí el otro día, que me cogeo y me... Joder, tío Uf, qué hostia me han dado, maldito de la vida, una hostia Sí, y a mí, nos han pegado los dos, tío Pues hoy tiene uno Tras uno Hoy tiene matutina Pero cómo no han muerto, joder, puta Joder, puta, tío La vida que nos ha quitado De la puta, de la puta Ahí hay municiones Esa para Luli Que raro que no recupere vida con el hacha ese Joder Joder, eso digo yo, ¿qué usted me ha mandado? Es copiota, tío Cuidado Esto queda raro que no recupere vida, tío Hostia, me acabo de comer un boloncho Ahora podemos flamear de los bolonchos, tío Como no le conocemos Hombre, yo, mientras no me mate Asesino Hostia Creo que te he matado yo No, creo que te he matado yo con las flechas, tío Me ha matado a alguien porque me han salido los gatos de la gata Vamos al otro lado Venga, venga Vamos, vamos ya Bueno, va El otro no ha captado la indirecta, eh ¡Venga, venga, 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 venga! Venga, 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 venga Miren más Aquí tienen municiones Ya ves, sin medias tintas Pues nada, haré lo que pueda Ah, completamente gratuita La ha pillado Hay que ir vida Hay que ir vida, eh Too pro, too pro Too much pro Ha dicho, esta gente es demasiado Así que me la como yo Me la como yo Éxtasis, éxtano Mira, otra vida Un pañal sucio Un pañal cagado para ti Ah, vida Voy corriendo como una perra Con una perra Con una oveja Acostada en la espalda Con la derecha Tiran mierda A ver si llego Estoy preparado Estoy preparado Tengo cambio ya Para la ONU Tengo cambio ya Tengo un nicho Cogelo, cogelo La voy a pillar Tengo un chico 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 Esa de regalo Yo le he metido un cuchillazo ahí navajero de estos Barrio bajero Esa tu barrio bajero ahí Tu cobarde Estaba muerta No me cambiaran Me cago en la leche que me he comido Y más idiota tío Otra vida Aquí Cuidado detrás Ven Uli, ven, ven que me voy a curar Oh yeah Tú de Wanda Cuidado detrás, Luja ¡Hostia! Me han dado un tiempo seguidas A ver, aquí tiene que haber algo de eso No Joder Tire un poco Mierda ¿Para qué? Se me ha quitado la de fuerza tío Yo llevo, ah sí, yo llevo una de velocidad Oh, que hostia más tonta tío Hostia, por detrás es mandado Yo no sé qué ha pasado Estaba ahí tan... Cúrate, cúrate Uli que tienes poca vida Un asesino Joder, eso, a pillarlo, ¿no? A cogerle tío Mola Joder Yo lo he empujado antes de que me cogiera, ¿sabes? Y por eso lo he empujado No sé si lo he apretado Otro, otro, otro Otra vez Su puta madre, hombre No, ahora ha muerto, ahora ha muerto No Por ti Ah Toma, toma joder sudito el cabrón eh si joder si le he dado tío ya ya yo le estaba tirando veneno ojo eh que no que eh pak 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 ostia estaba intentando que nos jodiera a vosotros tío tira patros pero me estoy liando tira patros joder que pasa que no muere este hijo de puta espérate te voy a pasar la puta toma ven tira patros tira patros vámonos a la casa a la cena esa cuida cuida por coño bueno y al puto aqui dentro hay una pocion eh a ver le voy a darle el hachazo La puta mierda del palo ese tío Cuidado Wally No, ya no Munición a mi vida eh, y una bomba Una bomba que no te coja, la arma roja Creo que viene un pack El cadaver de Tupac, no, ya me lo he cargado Y un mine tío, lo preferido de Galak Gas Mirale, mirale, mirale Fecha Joder Usted por el rayo, que coño me está dando Puta Hola Eh, buenas, ahora te levanto Buenas Tira, tira para atrás Tira Fuera de aquí, fuera de aquí Eh, bueno, vamos a ver No, pero los mapas no han puesto, eh Bueno, ya lo verás Ya lo verás, ya lo verás Había algo aquí, tío Queda otro ladito Bueno, este hombre ya no sale Así que, vamos para arriba y vámonos de aquí Swipe A ver que basura me toca Tres Bueno Un azul Martellete Para las castañas pilongas Tres Un azul Te